Hola a todos, vamos en este tutorial a dar solución a un problema que nos ha dado Marta. Ella quiere personalizar su estilo de cita para su TFG y para ello lo que vamos a hacer es personalizar concretamente el estilo de cita el Sevier Vancouver autor fecha. Para ello vamos a buscarlo, nos vamos a More Times y aquí, bueno ya lo tenemos seleccionado, lo buscaríamos aquí escribiendo el Sevier Vancouver, aquí está. Vale, y en este caso lo que vamos a hacer es, sobre el estilo seleccionado, lo editamos. Vale, y en este caso como yo ya estoy autentificada, me lleva directamente al editor visual. Vale, y aquí está el estilo. Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, si os fijáis en este estilo, detrás del titulado de revista aparece el año y el volumen. Entonces, lo que Marta necesita es que además le aparezca el número de la publicación, en caso de que lo tenga, y tiene que estar separado del volumen y metido entre paréntesis. Y además aquí, detrás de este punto y coma, que separa la fecha de publicación del volumen, tiene que haber también un espacio. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Si seleccionamos aquí, por ejemplo, este elemento, ya nos da una idea de que es aquí, en este rupo de aquí, en la presentación de la bibliografía, donde tenemos que añadir el elemento. Vale, vamos a ponerlo igual que aparece aquí el volumen, que aparece como variable. Bueno, pues añadimos a ese rupo, vamos a poner aquí, le añadimos otro elemento, que en este caso va a ser tipo texto. Vale, ya lo hemos añadido. El valor, ahí va, lo vamos a dejar también variable. Vale, en el momento que aparece como variable, nos aparece por defecto el primero, que es el resumen, pero ahora nosotros buscamos el elemento que necesitamos, que en este caso es el use. Entonces, ¿vale? Ahí está. ¿Veis? Ya nos han ido aquí el numerito. Vale, una vez que estamos aquí, lo que le vamos a decir es que ese número, aquí en prefijo, va, perdón, va a ir entre paréntesis. Entonces, le ponemos los paréntesis. ¿Veis? Y ya aquí podemos ver en el editor visual que tenemos los paréntesis. Así. Vale. Ahora lo que tenemos que hacer es quitar este punto y coma de aquí. Vamos aquí. Nos vemos que aquí no está el punto y coma. Nos vamos aquí a la fecha. ¿Vale? Aquí tampoco está el punto y coma. Pues nos vamos a Rupo, ¿vale? Y aquí sí vemos que hay un... Está el punto y coma. Vamos a quitarlo. Pero, ¿veis? En este caso lo que hacemos es quitar el punto y coma del año y ese no nos interesa quitarlo. Tenemos que buscar cuál es el punto y coma del punto y coma que está interfiriendo justamente aquí. Vamos a ver si está aquí. If you say else... Aquí está. Aquí. Es aquí. Es aquí, justo en este Rupo, ¿veis? Yo creo que aquí... Vamos a ver. Ah, no. Aquí son dos puntos, que es el de la página. Ese no nos interesa quitarlo. Aquí está un punto en el título. Tampoco este. A ver aquí. Tampoco en este Rupo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar este. Porque al quitarlo, quitamos los dos y entonces nos vamos al año. Y aquí es donde vamos a poner que el año se separe con un punto y coma. Un momentito. Que ponga aquí el punto y coma. No, aquí no lo pone delante, por lo tanto no es el prefijo, sino el sufijo. Y aquí sí que ponemos un punto y coma. Aquí. ¿Vale? Ahora sí. Y el espacio. Y ahora, ¿veis? Ya está el estilo exactamente como lo queremos. Con el año de publicación, el punto y coma, el volumen, el número, entre paréntesis. Y en el momento que ya hemos hecho esto, vamos al estilo, guardar como. Y le ponemos un nombre. Vamos a ponerle, por ejemplo, dos, tres. Lo guardamos y ya podríamos utilizarlo en Mendeley. ¿Vale? Pues ya lo tenemos personalizado. Esto es todo. Vamos a dedicar este vídeo a Marta, que fue la usuaria que nos planteó esta consulta. Y espero, Marta, que con este vídeo consiga configurarlo. Un cordial saludo a todos.